Llegando al Chateau d'Arc, prepárate para la batalla. Selecciona a tu héroe. Tres, dos, uno, lucha. Soy una Pupilixis de un solo Giner T. Han tomado la delantera. Llegando a un mino brancabuelo. Por si no estaba claro, muerte confirmada. Ventaja perdida. Ventaja perdida. La. Enfilar. ¡Suscríbete! 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 Ventaja perdida ¡Suscríbete! El enemigo necesita 10 puntos ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡Suscríbete! 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 ¡Así ven,ladım! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Istaseles!! ¡SSUS Te lo vas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!